Bueno, básicamente es hasta 300.000 pesos. Hay distintos tipos de motos en cilindradas diferentes, desde 110 a 150, que son en ese rango de lo que entra por el valor del crédito. ¿Qué marcas son las que tienen ese rango de cilindrada y ese rango de crédito? Eso tenemos lo que es Corben, Motomel y Sanela. ¿Cuáles son las motos que la gente más pregunta? No, lo que es 110, lo que es 110 es lo que más se mueve. Entonces, sin embargo, lo que es Enduro en 150, eso también es algo que la gente lo que más gusta. Y estas motos se pueden encontrar hasta en esos valores. Exacto, hasta 300.000 pesos dentro de esas marcas. Después otras marcas no entran por los montos a financiar. ¿Cómo es el mecanismo? Una persona viene, mira una moto determinada dentro de lo que está dentro del programa y se interesa. ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, eso desde el plan Mi Moto hay que hacerlo a través de la página del Banco Nación, de BNA, en la solapa de Mi Moto, ahí ingresan los datos, te dan un preaprobado, nosotros ya tenemos un stock cargado dentro del sistema, pueden elegir la moto dentro y después se siguen un par de pasos que a través del banco hay que ir a presentar papeles, firmar y bueno, nosotros mandar la documentación pertinente, ¿no? ¿La tasa es baja? Sí, sí, es muy baja la tasa, inclusive tiene diferentes tipos de tasas, si cobras a través del Banco Nación o a través de otro banco. El Banco Nación es una tasa más acotada. ¿La tasa de cuánto es en el Banco Nación? Del 28,9, 29% anual. ¿Y la de otros bancos? Al 46% anual. Por ende, conviene mucho más comprar con el crédito del Banco Nación. Exactamente, y más si cobras en el banco. Seguro. Es decir que la gente puede venir a ver la moto acá y después el trámite se hace online. Exactamente, es un trámite personal y después, bueno, sí, obvio, puede venir a ver la moto y demás. ¿Sale rápido, Eugenio? Sí, sí, sale rápido, nosotros ya lo hemos hecho anteriormente, hemos mandado motos a otras ciudades y demás. Y bueno, y una cosa que hay que aclarar para que la gente sepa es que no figura como San Carlos o como LM Motos, figura como Las Colonias, como el departamento de Las Colonias, bueno, figuramos ahí, digamos. No como LM Motos ni como San Carlos Centro. Bien, bien, como adherido adentro de nuestro departamento. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa si uno dice, no, yo quiero una moto más grande, una moto que vale, no sé, 500.000 pesos, no está contemplado, ¿puedo sacar igual el crédito? No, 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 sobre eso son, sobre la moto en particular, X moto, y sobre eso se puede hacer el crédito. Sí, nosotros desde acá tenemos otro tipo de financiaciones que lo podemos manejar por acá, trabajamos con lo que son créditos de mutuales, con las tarjetas mutuales, las dos, tenemos lo que son tarjetas, ahora 12, ahora 18, bueno, se pueden buscar otras opciones para las motos que no ingresan en el rubro, ¿no? Bien, no es que uno entrega una moto y quiere acceder a otra moto de mayor valor utilizando ese crédito. Claro, no, no, sobre el plan MiMoto no, por eso te digo que por ahí tenemos otras opciones que lo podríamos manejar. Vemos aquí, como siempre, una variedad de productos realmente muy interesantes, ¿no? Con diversas marcas que ha caracterizado siempre a la ley de memoria. Claro, lo que uno trata es de buscar opciones para poder satisfacer al cliente y tener las herramientas, ¿no es cierto? ¿Hasta cuántas cuotas se puede pagar el plan MiMoto? El plan MiMoto es hasta 48 cuotas. Lo cual lo torna sumamente conveniente, digo, porque hay cuotas muy bajas. Claro, la cuota baja y si te da, estamos hablando de un 29% anual y los aumentos de las motos son un 5, un 6% mensual. O sea que si te pones a hacer cálculo en un año ya lo amortizaste y va a seguir aumentando, ¿no? ¿La gente saca esta cuenta, sí? No sé si la saca o no, pero bueno. Pero está bueno hacerla ver, digo, porque este plan prevé que uno pueda comprar el vehículo con la mitad de la inflación que tenemos en el país. Claro, claro. O sea, vos lo licuaste en un año, ya licuaste el valor de la moto y después termina siendo una cuota baja al bolsillo de la gente, ¿no? Bueno, que la gente efectúe la consulta aquí en LM Motos por este plan y si no la otra variedad que me decías. Exacto, exacto. Tenemos lo que es el plan MiMoto que lo podemos asesorar ingresando a la página y demás como para poder ayudarlos. O bueno, como te decía, con el plan Ahora 12, con los que son mutuales, con los créditos mutuales que también son unas tasas bajas los créditos mutuales o lo que son las tarjetas.